Vale, la compañía de fusileros Va a ocupar en la primera línea La zona central y antitanque Un antitanque fijo y el otro movible Según lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Ok, perfecto AT aquí Fusileros Y MG Si tenemos que replegarnos Nos vamos a Fusiles en la parte norte AT en medio Como antes, uno movible y el otro fijo Y MG al sur Y en la última Al revés, más por la carretera Fusileros En mitad MG Y AT Carnivor se supone que es NIEM6C, ¿no? Es el NIEM6C y el pueblecillo de atrás Es como... Bueno, pues este sería el orden, ¿vale? Para que las manos lo tengáis claro Tenemos 15 minutos para prepararnos Situarnos Echar revistas de las trincheras Y demás, ¿vale? A primera hora del 10 de febrero de 1947 Un bombardeo masivo de mil piezas de artillería Golpeó las líneas españolas exactamente a las 6.45 proyectiles Morteros y cohetes cadíusas Golpearon las trincheras, búnkeres y refugios que sabían La ofensiva tomó por sorpresa a las tropas de Ege Desplegadas en la zona de Colpiño, Tosno y Krasnivor Hacia el final del día Y a pesar de la dura resistencia de las tropas españolas Las tropas del primer escalón del 55 ejército soviético Habían avanzado entre 4 y 5 kilómetros Bienvenidos a la batalla de Krasnivor Escalar de radio es 39, ¿de acuerdo? Vale, eso era lo que... Bueno, vamos a ir entrando en vehículos según secciones Doctor, tú vas a coger la ambulancia La sección de ametralladoras va a coger el camión cubierto Y va en cabeza Y junto con los de AT Que también van en el camión de cubierto Fusileros van en el camión descubierto Y yo iré con ellos, ¿de acuerdo? A la orden A la orden Sí Voy a ponerme dos cigarros en las orejas Tiene que ser donde hay humo Y esto tiene más pinta de un frente de batalla Moulet Aprovechad todo este tiempo para ir cogiendo municiones Manejándosela cerca Y los heridos los evacuáis y los traéis aquí, ¿vale? Al hospital de campaña Un hombre de cada compañía que está haciendo guardia ya, por favor Expandiros más, hay que cubrir un poco más hasta Un poco más cerca de la sección de titán Para traer comida luego, tranquilos Expandiros suficiente, ¿vale? Y asigna a alguien que sea móvil Que no sea meza El que... No, pues seré yo el móvil Vale Pero expandiros suficiente como para cubrir Por lo menos 50 metros, ¿eh? Vale Ir aprovechando de uno en uno Y rellenaros la munición Por los bolsillos, donde sea Mientras alguien que vaya haciendo siempre guardia ¿Eh? ¿Cusó un vehículo? ¡Catiusas! ¡Catiusas! Avisa por radio, Catiusas Ahí vienen Ahí vienen ¡Estáis todos bien! Pregunta a las secciones de ametralladora y antitanque Atención, estamos detectando movimientos de infantería Abrir fuego, abrir fuego Abrir fuego Empezar a abrir fuego Segura, un poco más para la derecha No haz pelotones Como que hay algo Nos vamos a estar a la mierda Segura Dígame Pregúntale a ametralladoras Si ellos tienen visual Están en el hueco de la alambrada Vale, voy a ver si hago yo enlace con ellos Rodrigue ¿Qué está disparando? Intenta contactar con el capitán Segura Dígame Hostia, ha caído Rodríguez Hostia Ocúpate Intenta contactar con el capitán Médico Capitán Ya tengo contacto con el capitán Vale Dile que necesitamos artillería En el cuadrante 108-941 108-941 Sácalo, sácalo de la línea Pues 108-941 941 Rodríguez Oye, Rodríguez Arnal Rodríguez ha caído Estás al mando Hay que concentrarse más cerca Siguiendo la trinchera Hay como una especie de pata de gallo Entre las dos Que corta la trinchera Acomodaros ahí Que es el saliente más grande Vale Cuando estés me avisas por radio Sígueme Es la que corta las dos trincheras Vale, vale, vale Es aquí pues ¿Vale? Pero escucha Llevas cuidado cuando crucéis Detrás de esta lomita pequeña Está la trinchera ¿De acuerdo? Tirás para la izquierda Y tendréis más sitio He traído la sección de ametrallador aquí ¿Cuál? Las vallas son demasiado altas para tirar Pues ponte en el montículo trasero Necesitan refuerzo En el lado derecho Necesitan refuerzo urgentemente Vale, venga, venga Recibido Pandiro Hay que llevarnos un poco más para la derecha Arnal ¿Qué hay de Rodríguez? Fuerte Está estabilizado ya Vale Llegando Informame Llévatelo El médico no tiene que venir Tienes que ir tú Movilizados hacia la izquierda Juntados más en el centro Vete de ahí Vete de ahí Venga, venga Hostias No, mierda Coge uno Yo cojo el otro Venga Vale Hay que sacarlo de aquí Venga García tiene un tiro en la cabeza Hay otro caído Ya lo sé García tiene un tiro en la cabeza No sé si este va a salir Voy a ver el triaje ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Tenemos aquí dos muertos Dime ¿Se ha reincorporado el sargento? Pues Hay que preparar retirada Segura Segura Conmigo Da orden de retirada ya Orden de retirada total Segura Intenta contactar con el mando Sí A la compañía de apoyo de artillería Vale Artillería en el cuadrante 107-900 107-941 Este barrio Vámonos 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 Retirada segura Vámonos Vámonos El reincorporado el teniente Teniente Me cago en la vez de perder Uff No, no se ha caído en las piedras Estáis todos desperdigados O estáis más o menos controlados Nos falta radio Este que ha caído herido también Vale Veo nuestra infantería ahí en frente Esto está de la carretera Cruzando Vale V3 Moulet Moulet Ahora mismo estaríamos en la parte sur De la carretera Vale En 101-937 Quiero que os quedéis Al norte de la carretera Vale Al norte de la carretera Sí Según pone en el orden de batalla Vale Ametralladora Cabrera Vosotros vais al norte de los fusileros Vale Entonces lo seguimos en la carretera No, no, no Este es distinto Cada línea es distinto Dependiendo de la orografía Señores A sus posiciones Venga Segura Hostia, 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 hostia Hostia, hostia Salid de la carretera Salid de la carretera Y la sección AT ¿Dónde está la sección de AT? Voy a preguntar Más hacia el norte ¿Quién es el del coche? Este ¡Eche! ¡Cruza! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No me apuntes con el arma Coño Hay que reunirse al norte de la carretera En la sección del norte de la carretera Moulet Que todo el mundo se dirija más hacia el norte Estamos acumulados aquí en la carretera Sí, claro, claro Sí, lo he visto Pero no localizó al antitanque Dile Que se posicionen al norte de la carretera Que no se aíslen Se están aislando al sur Buen tiro Hay más infantería Dirección 70 aproximadamente A unos 500 metros Moveros vosotros también ¿Seguro ahí, Arnal? ¿Queda alguien en el camión? Eh... Están todos muertos Los del camión Vale A la sección AT Que la veo desde aquí Que cruce la carretera hacia el norte Ya A la sección AT Que venga al norte de la carretera ya Están aislados al sur solos Infantería por el norte Infantería por el norte ¡Cuidado, Arnaldo! ¡Moulet! ¡Moulet! Repliegate hacia el norte un poco más Cubriendo toda la sección Eso es un vehículo Avisa por radio a los AT Que tenemos un vehículo al norte ¡Hostia! ¡Hostia! Vale ¿Dónde está Rodríguez? Rodríguez no sé Rodríguez avanza, avanza, avanza Tenéis que seguir, eh Estamos esperando al médico Que no esperéis al médico Que tenéis que llevarlo al médico Y tenéis que estabilizarlo No aguantad nada Si me escucháis aguanta Puto tanque Tenemos un T-26 Apuntando para acá Sal de su visión Tenemos un T-26 Vale, doctor Rodríguez ha muerto De acuerdo Informadme de la situación aquí, por favor Tenemos... Mi teniente Dime Tenemos un muerto aquí, ¿vale? ¿Quién? Creo que es Saldaña García Asegúrate al trinchero a norte No mucho más para allá de 50 metros, eh ¿Cómo va de munición? De munición, bien Vale ¿Se escucha el vehículo? ¡Sección a T! Necesito sección a T aquí urgente ya ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Tenemos un tanque! No veo infantería, ¿eh? ¿Ves algo, Che Barrío? ¿Escucho vehículo? Pedalco Información... No, estamos en ello Pinzón, prepárate Voy a hablar con el teniente Teniente, estoy tratando con la sección a T para que vengan Pero yo creo que no sabes cómo llegar Está aquí, está aquí Pinzón ya Veo infantería Veo mucha infantería Dirección 100 Muchísima Segura Contacta con el alto mando Necesito artillería Cuadrante 103 938 ¿103 qué? 938 ¡Ya estoy aquí! ¡Vale, teniente! ¡Infórmame! Hay que arreplegarse al pueblo ¡Uy! ¡No, meza! Informa, retirado de la sección de ametralladoras Al pueblo ¡Ya! ¡Inminente! Hacia el pueblo Aguantaremos en el pueblo Antes de ir a la siguiente trinchera Recibido Aguantaremos en el pueblo Antes de entrar en la siguiente trinchera Aguantar en el pueblo Vamo, mesa Vamo, mesa ¡Suscríbete al canal! ¡Soldado! ¡Venga, vamos, vamos! Estoy aquí, estoy aquí Os regrupamos Tomate un respiro Venga, cubrir las esquinas ¡Señores! Yo necesito ese lino, doctor Cubrir las esquinas, señores De la casa ¡Joder! ¿Cómo estamos puestos en...? Busca una cobertura a Cheverría, ¿eh? No se quede por ahí en medio Venga, posee... La sección es titán Que pinzón Ve colocándote ya Ve dirigiéndote a la trinchera Está ahí, dirección 230 ¿Dónde está Arnal y Rodríguez? Estoy aquí Fusilero ¿Este barría? Este barría estaba aquí delante nuestra Este barría estaba aquí delante nuestra Vale Venga, vamos Venga, vamos Vamos, vamos Venga, venga, venga Vámonos Saldaña, Cabrera, Butch ¡Vamos! ¡Vamos! Nada más que lleguemos a la trinchera Cojas munición, ¿eh? Y nos preparamos la parte De la trinchera Nosotros al... Esta mierda de culo En el que enconde el culo del mundo Colócate al sur Pero no te desperdiguen mucho Vamos dentro de la trinchera todos, señores Aproveché de recargar munición Ya no nos quedan más líneas, señores Y forma anti-tanque Y forma excepción anti-tanque por radio ¡Viene a mí! ¡Tanque de frente! ¡Tanque de frente! ¡T-26 con infantería! ¡T-26 con infantería! ¡Va, va! ¡Puix, avisa el sección a T! ¡Va! ¿Lo habéis visto, no, Pinzón? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya le están disparando! Vale, desplígate un poco Desplígate un poco hacia el norte Se han bajado la infantería ¡Está activo todavía! ¡Inhabilitado! ¡Sigue disparando! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡García! ¡Que se me agarra un poco hacia aquí, ¿vale? Para que no quede mucho espacio entre nosotros ¿Cómo estás? ¿Moglet? Me ha estado, me ha dado un toque, pero estoy ahí Un poquito momentaje Vale Ahora, ahora llamo al doctor para que te eche un ojo Recibido, eh... Si le haces al daño, dile que se venga por aquí Que todavía no me ha imaginado Vale No está por aquí todo ¿Dónde dice, Rodríguez? He visto uno corriendo En ciencientos meses por la casa Pero lo veo, lo veo otra vez En ciencientos meses Mi teniente, ¿dónde está mi sección? No, es un tanquista Se ve que se ha... Vale, vale, vale Mi sargento Tu sargento está siguiendo la trinchera para abajo Eh... Hacia donde usted está o al revés Al revés Gracias Veo infantería, dirección 70 Por el pueblo Entre las casas Sí, lo veo, lo veo, lo veo Una sección de... Por la hora aparecen cinco Abre fuego Vale Vale Llaman a comandancia para el uso de artillería A ver si te la acreditan Le doy las coordenadas Dígame las coordenadas Teniente Coordenada 98 903... 936 936 Toma este barrio Te dejo tres peines aquí en el suelo Deja segura Segura Arnal, te dejo tres peines en el suelo Toma Rodríguez Toma Rodríguez Te dejo tres peines en el suelo Vale, gracias Vale, gracias Segura Dígame Te dejo tres peines en el suelo Venga, que viene la artillería ¿Es un tanque? ¿Dónde? No, 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 no Ahí viene otra artillería Hostia No, no, no No, no, no Agastaros Agastaros Para que el tío bajo Cuando quiere caer artillería Seguirá disparando, eh Cuidado ahí con la cabeza Aquí vamos Bien, bien Venga Muy buen trabajo, cabrera Vamos Sí, sí, sí Lo tenéis ahí, eh Lo tenéis enfrente El único que nos puede hacer algo es Por 90 viene Pinzón Me raya un poco la parte esta, eh De que nos entren Eh, yo estaba cuidando esa parte Pero con esta arma No puedo hacer mucho Con esto no se puede hacer mucho Todo bien para mí Todo bien, todo bien Vale Eh, Meza Dígame Avisa por radio De que la sección de ametralladoras Va a relevar a la sección antitanque ¿De acuerdo? Nosotros pasamos a la sección La sección de en medio, sí Ataque de Catiusas Ataque de Catiusas Poneros al recuerdo Ataque de Catiusas Ataque de Catiusas Ataña Mouleta cubierto Infantería por la derecha Sí, es lo que estaba diciendo yo La sección de ametralladoras Tráetela para acá Hostias No responde el orden a la sección de ametralladoras No, porque están ahora mismo jodidos Replegaros vosotros en dirección por aquí, ¿vale? Hacia el norte Seguir por aquí Replígatelo Replígatelo Sí, sí Siga la línea de trinchera Hay que sacar de ahí Porque ellos van a entrar por vuestra parte Date prisa Cabrera Cabrera Replégate hacia el norte Hacia el norte de la trinchera Replégate hacia el norte Hostias Ya nos la aventaremos después Están por detrás ya también Están todos por la derecha Venga Hostia Una pared Cabrera para nada Pero bueno Me quedaría una más Vamos, vamos, vamos Por el norte de la trinchera Seguir la trinchera hacia el norte Retirada Viene el tanque Vamos, vamos, vamos Retirado por el norte Vamos, corred, corred Vamos a Echevarría Retirado por el norte Venga, sigue la trinchera Vamos, corred Viene el tanque Sigue, 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 sigue En el cuadrante 95-938 95-938 Vamos al daño Sigue, sigue, sigue ¿Y el resto? ¿Y el resto? Se corre y no pare Y la sección a T Radio Estoy aquí, estoy comunicándoles ya Vale, vale, vale Pregúntale dónde están Pues no porque estos son Ortozos o algo de eso Pero Algo tendrá que tener Un pináculo arriba Me pido el agua bendita El resto El resto Perímetro de seguridad ¿De acuerdo? Puig y segura No para intentar contactar con Con la sección de AT A ver si lo localizamos En 10 minutos Si no han venido Abandonamos Segura Sal de la carretera Coño ¿Qué dice? Básicamente si no vienen Los antitanques Que se tenemos que retirar Vale, pues localizar a Arnal Creo que es posible Que la La radio de los antitanques No esté en la presencia Pero si has hablado con ellos No, pero antes no ¡Eh! No es aliada No es aliada ¿Eh? ¡Hostia! ¿Qué haces? ¡Llamad al médico! ¡Coño! No hay iglesia La iglesia está destruida Vale Venga, coño Ayúdame con el Che Barría Que se ha llevado un tiro En el pecho ¡Cojones! Buscar al médico Rodríguez Sí Vete Vete con Con Saldaña ¿Dónde se encuentra Saldaña? Ni puta idea Vale Llévatelo Y buscar en nuestra bandera Si queda algún camión Si queda Venís y nos vamos Vale Y si ves al médico Traedlo Vale Tiene el ritmo cardíaco Acelerado Aquí Aquí Puy Eh, fuerte Le para la hemorragia Pero se ha llevado un tiro ¿Dónde está Rodríguez? ¿Dónde está Rodríguez? ¿Dónde está Rodríguez? Háblame Aquí, aquí Creo que se encuentra ya bien, eh Creo Está sangrando Sí Vale Rodríguez Sí Ve hacia donde estábamos Está ahí ¿Dirección para allá? Sí Vale Avisa Diles que vengan Con el herido Aquí hay un camión Cargamos y nos vamos Vale Y que venga el médico Vale Hijo de puta Necesita apoyo Arnal Hay que montar ese camión Hay que montar ese camión, eh Cubridme, cojones Cubrid Coged camión Doctor, métele eso ya Y lo montamos en el camión Una compañía entera Una compañía entera Frente al granero Hostia, ¿quién ha caído? Hay que montar en ese camión Y largarnos Vamos, cabrera Nos largamos Se va arriba, vamos Arriba, 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 arriba Vamos, vamos, vamos Hacia la derecha Hacia la derecha Cuando puedas, hacia la derecha Arranca 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 Un médico reanimándolos Un médico reanimándolos Monta tú Montar en el siguiente camión Vamos Apoyarme aquí Pero ¿y los heridos qué, cojones? Hostia puta Hostia puta Sí Retirada Y tú has caído una vez En ese momento O sea, cada vez que caía No será de veces que he dicho retirada Sí, eso es lo que voy a decir Cada vez que caía el mando Se pausaban el resto Y como se pausaban La IA ha venido Ha empezado a venir de aquí Mira la IA Mira donde hay un tanque Y mira donde hay otra IA Si se está rodeando Ese está muerto Pero todos estos son los que habéis matado O como en la realidad Tal cual Bueno, no está mal de todo Quedan dos